Tenemos una enfermedad dentro Que asciende como la bilis que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta Está en cada uno de los presentes alrededor de esa mesa Solo cuando sabemos que nos aqueja podemos aspirar a encontrar su cura ¿Qué opinión le parece? Está claro que ha perdido el juicio Eso pensamos nosotros Oye hijo, creo que esto no es buena idea Mars, estoy de acuerdo contigo en teoría Y en teoría funciona hasta el comunismo En teoría Voy a esnifarme hasta las rayas de los mármoles Manipulando todo hasta las elecciones Fraude como en Caracas Digo yo, más auge de arriba España Me cago en Dios, quiero irme Que firmes este crédito Y volver de las Bahamas Metido en un Audi más firme Que ya no me soporto ni me importa Cada vez más oro, cada vez más robo Que viva Pascal Como un pepero ahogado en alcohol Como Germán ¡Holgao! He tocado del ala mil Rolls Royce me llaman Obama Ruedo por Irán envuelto en llamas Un pájaro con pasta gancha en Panamá Todo lo que hago es beneficio pa' mí Si te vas a sindicar me voy a tener que ir O me vas a tallar el pecho aquí mismo Y voy a manchar todo de corrupción Que es un color feísimo Lo primero que he hecho al despertarme Robar Lo segundo Robar Fuerza de trabajo Plus valía Será que están todos despertando No Algunos ya se están organizando Voy a liberar amigos presos Voy a liberar el congreso con peso y astucia Aliado con USA Ellos son patriotas Yo sí soy patriota Y no tengo un euro en esta tierra absorta Oigo llantos y lavadoras Lo que piensa la gente en su casa cansada de currar durante tantas horas Mira a tu alrededor y llora Vuelva a trabajar que ya es tu hora Pero no todo es trabajo Tenéis vicios sin fútbol Telealcohol, tabaco y muy mal genio Ven que vamos a hacer un pacto Y hoy tu convenio Vacaciones Una vez cada milenio Como el poder supremo No es un micro Esto es un cajero Es dinero Soy un medio Un capital Señor Mi patria La plusvalía del oyente Que me esté escuchando en casa Y así sucesivamente Mi flow Es acumulación de capital Con el que muchos soñáis Por las noches Como el que muchos soñáis Pero da ya ser capitalista Sin emprender Nadie sabe tratar a la pasta Como Willy Let Y es que explotando Yo me pongo Bien la vida va mucho mejor Con verte sufrir a fin de mes Con verte sufrir a fin de mes Y es que explotando Yo me pongo Bien la vida va mucho mejor Con verte sufrir a fin de mes Con verte sufrir a fin de mes Son sofáguirre pavos Enciendes a Willy Let 2016 Hay prostitutas en nuestro salón Y drogas varias Tenemos alcohol Tenemos dinero No nos haces falta hermano Tenemos de todo lo que necesitamos ¿Qué pasa obreritos? Seguid diciendo que todo es de todos Hemos tocado en el palas Por siete millones de pavos Y un plato de angulas Así que no vengáis con jodiendas Mi rap está en venta Pero no podéis ni pagarlo Seguid ahí comiendo cabezas Somos liberales Los sistemas que radican la puta pobreza Regresa al cien de esa brillante orador Soy encidcampeador en batallas burguesas Con dulces promesas al trabajador Olvidaron la revolución y bailan a mi son Que no tengo patria ni tengo nación Que van a expropiar medios de producción Que la herencia de papi es mi único don No duermo en el palas Yo en un cartón Ingenuidad No me arrepiento de ver mi talento Jogiendo tu mediocridad El liberalismo te lleva al abismo Junto a Carlos Marx Nada me puede parar Soy como carrero Yo puedo volar Queríais pararnos con fotos Que monos Tais un poquito de vera en verdad Y ahora toma nota pavo Que tus cambios de Lenin Me sudan el rabo Traigo el legado de Grandopelayo La unión de señores burgueses Y no me apetece Tu ser muy barato Me sabe a poco social Y dan cosas y mierda Hijo del capitalismo Que ha visto a tus padres Con un suelo visero He visto tu circo de cerca E insisto que tu ideologías Son hechas fecales Voy a quemar festivales En nombre del mismísimo Jesucristo Oigo los llantos Alden las rastas Rojos y hippies Un quien de las ascuas El viñarroj Bañado en a pan Villa Robledo Vuestra para cuellos Cariño que duermo tranquilo No se organizan ni a tiros Se los pongo a currar 20 horas A cambio de nada Culpan al vecino No se si sonríen Nunca les miro Vuelvo a decadencia En cada suspiro Se acercan a mi Me dicen Gracias patrón No Gracias a ti Por hacerme más rico Con plusvalías No imaginarías Todo el beneficio Que sale de ese precipicio Llamado trabajo Al que vas cada día Esto es sencillo No toleramos Ni oces ni martillos Siete gritones De envueltos Por el comunismo Y tenemos un plan Santiago Pascal No te aduan chelizar Yo, yo Entra Willy Letts Reventando el mercado Con golpe de estado Financio atentados Haciendo del diablo Más malo Más malo Vuelvo renegados Revolucionarios Rojos de mierda Intentando joderme Ese no es mi tempo Soy Terence Fletcher No hay quien me tosa A mi hay que temerme Como a Germán 3 Cuando sale los viernes Mira a esos mierdas Hogando sus penas en bares Y yo aquí en mi yate Intentaron joder a mi imperio Usando a Llamozares Buenas chavales Corrompo la mente De jóvenes con Sueños y ron Regalamos un iPhone Atención La regla son Si me jodes Te vas con Alfón Yo Tomando antirrojos Sonando en tu barrio De trapo Machaco en puestos Tu negocio No puedes vender Más barato que el capo Son reglas de socios Incendias la calle Con gente que huele a amoníaco Y despiertas el odio Se va a montar Aquí un caos bien berraco Berraco Y yo soy el demonio No tengo escrúpulos Tengo discípulos Tengo la historia Escrita por fascículos Sois tan ridículos Sois tan estúpidos Que vuestra sangre Construyo mi púlpito A mi no me jodas A mi no me incluyas Si por mi fuese Instauraba la purga Matando rojos A ritmo de Purgan Estáis controlados Como el sol de Truman Sueños se esfuman Capital crece Tu sudor me enriquece Vas a ser pobre Por mucho que reces Sacar a Leopoldo Joder no merece Financio a daras Compastir aquí Generación maniquí Primero los de aquí Harley Quinn Pero pobre con leggings Un preso político estorbe No Arnaldo Tegui A mi no me vengas con Lenin A mi no me vengas Con mierdas de revoluciones O saco a mis drones O saco beneficio Amado a más pobres No tengo problema ¿Me oyes? No tengo ni que Mancharme de sangre Que mueren cobardes Yo soy un dios ¡Que te folle! Somos los Ossofagirre Y hemos venido por todo el pastel Solo con cuatro canciones Ya nos follamos a todo internet No hay precedentes Talgo tan pasto Desde que Amancio Nos trajo inditex No nos compares con eso Con nadie Somos en siempre El serio gran punilet El día que los maniquíes Lompan los escaparates La gente se va a quedar con la boca abierta Porque cuantos mariquíes Tienen ocupaciones estúpidas Quieren de una vez Saltar la barrera Y esto en el track Como la OTAN en Irak Privatizo tu libertad Con tus impuestos Destruyendo a Bagdad Expolio Tu ciudad Tu petróleo ¿Y qué más das? Y con mi tinta en el folio No hago bling bling Hago bang bang Tu rap está de más Si vas de marcha En un tristras me planto con un zash En vuestras mafias Solo sois fans Moja bragas de Artur Mas Su marxismo como un nazi Deporto a Caracas Tú mi tinta a mar Putas y champán Y si se rompe España Te juro voy a matarte Culpo de la crisis Te robo tu dinero Ya lo dijo Sartre Un anticomunista Es cómeme los huevos Me escucha el rojo Niño de papá Que va con rasta Con pendiente Disfrazado de anormal Estos son los que se creen Que nos asustan Cuando van de batucadas A cantar el cumbaya Ajá, ajá ¿Odias España? ¿Verdad que sí? Ahora saca la cartera Y dime qué pone en tu DNI Soy el MC Que patrocinan de esa Y con eficacia Que se ríe de ti Como hace con la socialdemocracia Libre competencia Es una ciencia Que consiste en hundir Sin clemencia Ni conciencia al pobre No se requiere inteligencia Tan solo una buena herencia Y obreritos con paciencia Que dejen que les exploten ¿Tú te organizes? Sé individual Compite con el igual El prójimo y sé feliz Te van los chicos del maíz No me vas a creer Tengo la estanquera De Saigon Cociendo en mi taller Ven, bailalo, mami Amanece y suena Levántate y cárdenas Ya vas notando más El peso de tus cadenas Y es que además Ya ni disimulamos Como un alemán borracho Tenemos fe ciega Como un talibán ¿A dónde van? Todas esas horas Que hacerse trabajo Mi ideología Es el dinero que recojo En los negocios Solo miramos tus ojos Ya que Mucho tiempo Cara al sol También te vuelve rojo Los maniquíes deben ser dóciles Frase patrocinada por el corte inglés Si no ves ni como vas Que no entendéis ni la mitad Somos el poder Somos el cartel de Génova Lejao y el alquimista Lecronomicon Convierten votos los casos de corrupción Milagro de una religión Os estoy un poco loco Pero si tocáis a Rita Nos tocáis a todos Todos Los niños de Camboya Nos hacen los coros Comedme la polla Como Pac-Maltoro La tauromaquia es el arte de hacer billetes Y si Norberto Juan Ortiz la apoya Yo la apoyo ¡Vete! A Cuba y no vuelvas Aunque recapacites A Dios no le gusta que le critiquen Oh, mira Stephen Hawking, coño Mira a Pablo Echenique Si no existen guerras Las industrias de armas van a pique No me repliques Si no quieres que te cultifique No te sindiques Si no quieres que te finiquite La riqueza siempre conlleva violencia Pero a los liberales No está igual su procedencia ¿Viste? Eres una pieza de este Minecraft Llamado mercado No se dice esclavo Ahora se dice asarariado No se dice pobre Se dice parado No se dice explotado Se dice carrero Blanco pavo Vivo con tu madre En un castillo Lo conseguimos gratis Con la crisis del ladrillo Vivo con tu madre En Cartagena Soy Adam Smith En las noches de luna llena Vivo con tu madre En un castillo Hola señor juez Hola señor ministro Vivo con tu madre En Cartagena Vivo con tu madre Y también vivo Coño el seno Son unos cachondos Aquest son Sobeguerra ¿No? Una mica así En las cruzadas Si la gente no iba a las cruzadas Le despojaban De sus bienes La iglesia Le encerraban en calabozos Y allí se moría Y toda su familia O sea El terror ha sido predominante Para aborregar a la gente Hasta el día de hoy Y explotarla Desde que nacen Hasta muchos años Después del muerto Los viajeros del tiempo Han hecho filmaciones Y han ayudado a la humanidad De no ser por los viajeros del tiempo Y por los protectores de la humanidad Bueno Pues la humanidad No solamente el caos que tenemos ahora Si no, no existiría Sencillamente Imaginen si no hubiera un control Sobrenatural Pues un imbécil O un perturbamental Como Corea del Norte Pues en su locura Pues en su locura Como incapacitado Ese hombre tiene que ser un psiquiatra Con la lógica Atado con cadena Porque ese hombre Son de estos personajes A monstruos Que no saben ni lo que hacen Ni lo que dicen Son monstruos Han aparecido muchos en la historia Hitler era uno de ellos Y entonces Ese hombre hubiera tirado bombas atómicas En su locura Pues a América Le daba igual Pensaba que China haría lo mismo Y Rusia Y luego No lo han permitido Ninguna bomba Ha lo intentado muchas veces Y ya en su locura Hace montajes En Corea del Norte El dictador ese Para que asustara a la gente A Rusia lo hace lo mismo Asusta que Le voy a mandar carros de combate Aviones Haciendo juegos de guerra Para asustar Provocar Pero con miedo Y lo hace lo mismo Norteamérica Y lo hace lo mismo Todo Y China Y todo Hacen manifestaciones Y desfiles Con soldados muy bien disciplinados Dar un asustar A la gente Como decir Tenemos un ejército Que vamos Intocable De millones De soldados Que están dispuestos a morir Con locura Sería más factible Sería más factible Que los gobiernos La humanidad Se dedicara A engrandecer La nación propia A prosperar La gente La seguridad Combatir el terrorismo Con todas sus fuerzas Combatir la droga Combatir la locura Los asesinatos Los robos La corrupción Y hacer de una nación Grande Poderosa Limpia Segura Ese sería El propósito Pero pocos lo hacen